La directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, doña Yolanda Gómez, está con nosotros en Aula de Derecho. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más de Aula de Derecho y aquí estamos como cada miércoles con todos ustedes. Muy buenas don Emilio, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy especialmente contento porque nuestra invitada para mí no es especial, es querida, es muy querida. Pues sí, la verdad es que sí. Ahora lo contaré porque... Efectivamente, lo vamos a contar rápidamente y vamos a darle, si te parece bien, don Emilio, pues también las buenas a nuestra invitada de hoy, doña Yolanda Gómez. Muy buenas y bienvenidas a nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar con ustedes. Bueno, pues don Emilio, ¿por qué es tan especial esta entrevista de hoy? Bueno, doña Yolanda es para mí muy especial porque presidió el tribunal en el que me dio sobresaliente cum laude en mi doctorado. Y por eso es muy especial para mí. Bueno, la verdad es que era como una tarea pendiente y lo hemos conseguido, está con nosotros y que es un placer. Y si te parece bien, porque hoy vamos a hablar un poco del derecho constitucional. Por supuesto, es experta. Efectivamente. Oña Yolanda es especialista. Ahí está. Y para aquellos alumnos... Y además europeo también. Efectivamente. La cátedra Jean Monner. Ahí está. Y yo creo que para los alumnos tanto de la UNED como de la Universidad de Granada, de la rama de derecho, bueno, pues interesados en la entrevista que también están. Don Emilio, si le parece usted bien, ¿podemos hablar un poquito de ella antes de comenzar un poco con la entrevista? El currículo es muy extenso, pero lo más importante que podemos decir de doña Yolanda es que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense en el año 82. En el año 82 obtuvo la licenciatura y en el 87 se doctoró por la UNED en la rama de Derecho Constitucional. Tenemos dos cosas en común, doña Yolanda y yo. Sí, es verdad. Que ambos somos licenciados en Derecho y que ambos somos doctores en Derecho Constitucional por la UNED. Efectivamente. Por lo tanto, para nosotros es un privilegio. Pues Emilio, si te parece bien, vamos a la entrevista. Y a mí lo que me gustaría, doña Yolanda, es saber el por qué decidió estudiar realmente Derecho y decantarse por el Derecho Constitucional. Bueno, yo llegué a los estudios de Derecho cuando ya había comenzado a trabajar. Primero me puse a trabajar y después enseguida pude acudir a la universidad. Así que, de alguna manera, mi experiencia con la universidad fue algo distinta de lo que pudo ser para otros estudiantes. Y fue seguramente mi experiencia laboral la que enseguida me puso sobre la pista del deseo de aprender más. Y entre algunas otras cosas que me gustaban, la verdad es que el Derecho emergió como la opción que en aquel momento me pareció más interesante. Sobre todo vi la relevancia extraordinaria que para la vida de las personas tenía el Derecho en todas sus formas. Y luego, una vez que ya estuve en la universidad, que estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, yo acudía a un curso que desapareció después, pero que en aquel momento era un curso que llamaban nocturno, porque empezaba muy tarde, por la tarde a las seis de la tarde y acababa a las diez de la noche y daba oportunidad de aprender y de hacer la licenciatura a los que teníamos otras actividades laborales o familiares. Así que, una vez que estuve allí, ya el Derecho Público me gustó mucho más y enseguida el Derecho Constitucional. Me parece la rama del Derecho Público más troncal. Además, hay que tener en cuenta que eran los años en los que estábamos viviendo la transición política y, sobre todo, la elaboración de la Constitución Española. A mí la elaboración de la Constitución Española en el año 78 me pilló en los inicios de la licenciatura. Y entonces, aquello tenía, aquel cambio político, social, la transformación tan profunda de la sociedad, pues yo creo que para una persona joven de los años que tenía yo entonces, pues la verdad que era absolutamente extraordinaria. Así que, fue una opción de la que no solamente no me he arrepentido nunca, sino que me ha dado muchísimas satisfacciones y la posibilidad de trabajar en esta área del Derecho Constitucional ha sido realmente extraordinaria a lo largo de mi vida. Ha dicho, profesora, que cuando empezó a estudiar Derecho estaba trabajando. ¿Nos puede decir, por curiosidad, qué labores hacía en ese momento? Pues yo trabajaba en una empresa. Yo me puse a trabajar en una empresa con unas actividades administrativas, sin más, y allí es donde descubrí la incidencia del Derecho en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el ámbito de las empresas o del comercio, sino lo importante que era para la regulación de todo lo que afectaba a los ciudadanos, a las personas, a mí misma, a las familias. Allí lo descubrí muy pronto, pero muy, muy pronto. Es decir, apenas un año después de estar trabajando, yo tenía ya la decisión de que tenía que estudiar Derecho. Perdón, pues otra cosa que tenemos en común, doña Yolanda. Yo cuando comencé los estudios de Derecho estaba trabajando también. Era jefe de Recursos Humanos de Correos en Melilla. Efectivamente. Y ahí también sentí el gusanillo de continuar superándome y avanzando en mis conocimientos. Y la verdad es que la carrera de Derecho abrió con muchísimas... Y me matriculé en la UNED y hasta la fecha, me sentí muy contento. Doña Yolanda, ¿qué importancia tiene para usted el Derecho Constitucional? Pues la verdad es que el Derecho Constitucional, decirlo así, yo me dedico al Derecho Constitucional. Mis colegas de otras áreas a lo mejor no participan de mi opinión. Pero a mí el Derecho Constitucional lo que me parece es que son las coordenadas básicas del sistema democrático. Como he dicho, como yo inicié mis estudios justamente cuando se iniciaba el cambio político en España hacia la democracia, pues realmente supongo que eso me influyó extraordinariamente. Yo vi enseguida en el Derecho Constitucional la herramienta jurídica para la transformación de la sociedad y para el avance de los derechos de las personas. Y a mí aquello me prendió de tal manera que no me ha abandonado a lo largo de los años. Me parece efectivamente que en democracia el Derecho Constitucional es el marco dentro del cual se desarrollan después otros muchos aspectos jurídicos de absoluta relevancia, no voy a negarlo en absoluto, pero el Derecho Constitucional nos da justamente el marco dentro del cual desarrollar la democracia actual. Y eso me parece, como digo, muy trascendente. Y hablando de Constitución, la Constitución española, bueno, tanto Emilio como Yolanda, que vosotros sois especialistas en Constitución, ¿en qué momento se encuentra? ¿Qué reformas necesita doña Yolanda? Bueno, yo creo que la Constitución española está en perfecto estado, digamos, ya que se ha dicho tanto sobre ella, desde que está prácticamente periclitada hasta que no había que hacer ningún cambio. O sea, todas las opciones se han barajado, sobre todo en los últimos años. Yo creo que la Constitución española sigue siendo válida en todos sus puntos, pero como constitucionalista tampoco puedo negar que alguna reforma constitucional podría mejorar el texto que tenemos, el texto que quedó desde 1978. En otros países han hecho reformas constitucionales sin que eso suponga ningún procedimiento traumático. Todo lo contrario, pues por ejemplo, Alemania tiene varias reformas constitucionales de las últimas décadas y, como digo, se realizan sin grandes traumas. Aquí en España, pues somos deudores de nuestra propia historia, del proceso de transición, del cambio tan profundo que supuso la aprobación de la Constitución española y puede ser que veamos la reforma constitucional con algún temor. Yo creo que eso no debe de ser así, pero sí que es verdad que la reforma constitucional es un procedimiento extraordinariamente serio y que hay que abordar cuando se tenga muy claro cuáles son los aspectos que deben ser reformados y que además esos cambios son absolutamente esenciales para mejorar el sistema constitucional. No que son cambios, en fin, que pueden no tener tanta trascendencia, sino que tienen que ser cambios muy trascendentes. Y en ese sentido, pues también se ha opinado acerca de los posibles cambios de la Constitución en varias materias. Ya contamos con un informe del Consejo de Estado que tiene ya algunos años en el que al menos se establecía la necesidad o conveniencia o que era posible la reforma sobre el Senado, la integración de España en la Unión Europea, la reforma de la sucesión a la corona, algunas otras reformas institucionales. Quiero decir que esto se ha comentado y la doctrina lo ha comentado a lo largo de los años. Si yo tengo que elegir algún tema para una posible reforma constitucional, que desde luego no veo en el horizonte más cercano, pero por contestar a su pregunta, yo creo que se podría reformar alguna parte del título primero de la Constitución que se refiere a los derechos, a los derechos fundamentales, a los derechos no fundamentales, pero sí constitucionales. Y en ese sentido, pues es verdad que algunos derechos que llamamos económicos y sociales y que están en el capítulo tercero de los principios de política social y económica, pues a lo largo de estos últimos años han adquirido una importancia y una relevancia para la ciudadanía de primer orden. Siempre se pone como ejemplo, y es un buen ejemplo, el derecho a la protección de la salud. Pues el derecho a la protección de la salud seguramente ya no es un principio de política social y económica, sino que es algo más, es un derecho realmente fundamental en el sentido de importante para la ciudadanía. Bueno, algunos cambios en este sentido podrían hacerse. Luego habría que dar entrada también a nuevos derechos derivados de las nuevas tecnologías, ya sea de las biotecnologías o de las tecnologías de la comunicación, etc. Esto sería un cambio. Y desde luego, porque lo he defendido durante décadas, la reforma de la sucesión a la corona, aunque ahora mismo no sea un problema porque la princesa de Asturias es mujer, pero desde luego la preferencia del varón sobre la mujer en el orden de sucesión a la corona es una diferenciación entre hombres y mujeres que no tiene buen encaje en un sistema constitucional democrático como el nuestro. Así que si alguna vez se ve la posibilidad de reformar la Constitución, quizá este artículo 57 también tendría que ser retocado para eliminar esta diferenciación tan indeseable. A mí se me antoja, doña Yolanda, casi imposible, bueno, nada hay casi imposible, sino muy difícil la reforma actualmente por la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados. ¿Opina usted así? Sí, desde luego. Ya dije que es una reforma que estaba hablando casi como hipótesis de laboratorio porque no veo tampoco cercana una reforma constitucional. Y lo que sí es verdad es que si alguna vez se acomete un procedimiento de reforma constitucional, ya sea el procedimiento ordinario o el procedimiento agravado, tanto más este segundo que es muy costoso jurídica y políticamente, tiene que hacerse con un consenso muy amplio. Es verdad que no tiene por qué ser el mismo consenso que se dio en 1978. Es decir, necesitamos el consenso que la Constitución pide en cada caso. Pero sí, lo deseable es que haya un consenso amplio y que efectivamente la Constitución siga siendo siempre la Constitución de todos y para todos. ¿Y qué aprovecharía usted del último régimen legal que hubo en España? La República, porque el franquismo no fue un régimen legal. ¿Qué aprovecharía usted de la Constitución de 1931? Bueno, realmente la Constitución de 1931 sirvió de precedente para algunas partes de la Constitución actual. Naturalmente no para la jefatura del Estado, por razones más que obvias. Nosotros tenemos una jefatura del Estado monárquica, perfectamente compatible con el sistema democrático actual, por otra parte. Pero, por ejemplo, el sistema de derechos, sí que hay derechos que tienen alguna correlación con los que ya se reconocían en 1931 en la Constitución republicana. También la descentralización territorial, que no es idéntica, por supuesto, que no es igual, pero bueno, había una descentralización territorial y después también lo ha habido en 1978. Así que, en ese sentido, sí que es verdad que incluso en algunas instituciones podemos encontrar precedentes en la Constitución de 1931. Yo creo que la Constitución del 78, en algunos aspectos, encaja o trae su causa, de alguna forma, en la Constitución del 31 y también es verdad que, de una manera más clara por la propia naturaleza de la Constitución republicana, que respecto de constituciones históricas anteriores. En algún sentido, en alguna materia, pues, muy alejadas, por ejemplo, en materia de reconocimiento de derechos y libertades, pues, estaban muy alejadas de lo que después fue la Constitución del 31 y de lo que es la Constitución del 78 actualmente. Tiene usted trabajos brillantes, brillantes a mi juicio, sobre bioética y bioderecho. ¿Qué nos puede decir sobre estos trabajos? Pues, he dedicado, sí, alguna atención a estos temas por razones también profesionales, porque tuve la oportunidad de estar en algún organismo internacional y ahí aprendí mucho de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que la bioética, tal y como la entendemos también en un sistema democrático, es un medio a través del cual se pueden conseguir consensos previos sobre asuntos altamente complejos que afectan a la vida de las personas, que pueden afectar a su salud, a su integridad física y moral, y que esos consensos después pueden pasar al derecho. Es decir, a mí la bioética, sobre todo, sobre todo, me parece un medio de deliberación y de alcanzar consensos que, como digo, después pueden pasar a las normas jurídicas, que es justamente el medio a través del cual surge el que denominamos bioderecho, que no es más que un conjunto de una regulación que se refiere a estos temas en concreto. Yo creo que la luz de novedades biotecnológicas que empezaron a surgir hace ya algunas décadas, porque el tiempo va pasando, pero que siguen siendo, siguen estando en renovación constante y con avances científicos constantes, pues requiere también que algunos problemas se aborden con sosiego, con prudencia, valorando todas las incidencias que pueda haber en la vida de las personas, en su, como he dicho hace un momento, en su realidad física y en su realidad moral. Y la bioética en este sentido ha ayudado mucho. Yo, sin embargo, creo que al final, toda esa deliberación, ese consenso, hay que transformarlo en normas jurídicas, porque yo soy una jurista positivista, y en ese sentido, pues creo que efectivamente al final hay que plasmarlo en normas jurídicas, porque son las que garantizan al final que se cumpla ese derecho y la protección de las personas también. Usted está, perdón, usted está en posesión de la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Para los que no sepan qué es esa cátedra, ¿nos puede usted explicar algo someramente? Bueno, las llamadas cátedras Jean Monnet, bueno, las llamadas se llaman así, cátedras Jean Monnet, realmente es un proyecto, es un plan, un programa de la Unión Europea para difundir el derecho de la Unión, a través de las actividades que los investigadores y que los profesores realizan en sus respectivos Estados miembros. Yo he tenido la fortuna de poder acceder a estos proyectos mediante el acceso mediante un concurso competitivo, que se programa y después se evalúa a través de una comisión en la propia Unión Europea. Primero de un módulo Jean Monnet y después de una cátedra Jean Monnet. Y en ese marco temporal, que en mi caso empezó, si no recuerdo mal, en 2006 con el módulo, después con una primera cátedra en 2012 y después con la cátedra ad persona en 2015. Espero no confundirme con las fechas, pero creo que era así. Y me ha permitido, sobre todo, acercarme al derecho europeo y enseñar derecho europeo. Esto es lo más importante. Entonces, yo soy una europeísta convencida, no solo por haber podido tener la oportunidad de enseñar este derecho europeo, sino por todo lo que efectivamente representa la Unión Europea para los países miembros. No, quería decir que mirando un poco precisamente a la Unión Europea, como bien acaba de decir doña Yolanda, que ha sido un gran paso en cuestión de todos los aspectos de lo que es esta Unión, de los países y demás, cómo es importante la Unión Europea constitucionalmente, es decir, cómo en estos momentos se encuentra constitucionalmente la Unión Europea. Si se cumple la Constitución Europea. Se cumple totalmente la Constitución. O cada país lo aplica a su antojo, a su conveniencia. Bueno, yo la Unión Europea creo que es el modelo de integración supranacional más depurado, más acabado, que se ha dado en el ámbito internacional en todos los niveles. No tiene comparación, me parece, con ningún otro proceso de integración supranacional. Además, yo lo distingo claramente de las relaciones internacionales en sentido más clásico, como puede ser el Consejo de Europa y nuestras vinculaciones con otras instituciones, Naciones Unidas, sus agencias, etcétera, mediante convenios. La Unión Europea tiene singularidades extraordinarias. El hecho de que los Estados miembros se integren en esta organización supranacional, como digo, de la que emerge un derecho propio, el derecho de la Unión Europea, que es a su vez derecho dentro de los Estados miembros, porque naturalmente la integración lo que representa es la conformidad con este derecho de la Unión Europea, con el acervo y con lo que posteriormente se vaya legislando. Con ese principio de primacía del derecho europeo, no es la superioridad de un derecho sobre otro, sino la aplicación en el ámbito correspondiente del derecho europeo, cuando digo así corresponde por razón de la materia. Todo esto representa una singularidad extraordinaria. Pero fuera de la visión más formalista, que es la que he hecho, la integración de la Unión Europea, de los Estados miembros dentro de la Unión, ha representado también la Unión de Europa, es decir, del propio continente, aunque naturalmente no todos los Estados están integrados actualmente en la Unión Europea. Y además, como sabemos, hemos perdido recientemente a uno de ellos porque decidió voluntariamente dejar la Unión, el Reino Unido. Pero aún así, me parece que lo que ha conseguido la Unión Europea, esa visibilidad de una Europa unida, de 27 Estados unidos, me parece que es extraordinaria. Yo creo que hay dos ejemplos muy, muy recientes y muy significativos. El primero de ellos fue la gestión de la COVID, las decisiones que se adoptaron en la Unión Europea conjuntamente por todos los Estados para hacer frente a la pandemia. que asoló al mundo entero y, por supuesto, también a Europa y a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Como digo, esa respuesta unida, la gestión que se hizo de las vacunas, que se hizo también de lo que se necesitaba para hacer frente a la COVID, yo creo que fue extraordinariamente ilustrativa de lo que representa la Unión Europea. Y la segunda, o el segundo ejemplo, este tremendo, es la guerra en Ucrania por la agresión de Rusia a este país. Y se está viendo también la respuesta que está dando la Unión Europea y cómo los Estados miembros pues tienen en la Unión Europea un ámbito, un foro, en el que pueden acordar, discutir, tomar decisiones, que después pueden tener una repercusión extraordinaria en la respuesta unitaria, en la respuesta unida, diría, que está dando la Unión Europea. A mí estos dos ejemplos, que son muy cercanos, pues me parecen muy significativos. Y luego me parece también muy significativo destacar la evolución de la propia Unión Europea, de aquellas comunidades iniciales que se formaron, que tenían el objetivo, sobre todo económico, del mercado común, a la Unión Europea actual, que es una, visualiza una Europa unida de ciudadanos y de derechos y de libertades. Me parece que este cambio a lo largo de las décadas pues ha resultado también extraordinariamente significativo. Ese país, ese país del cual usted ha hablado, que ha abandonado la Unión Europea, yo creo que más arrepentidos no pueden estar. Y ha sido un error histórico que están pagando, yo creo que pagarán de por vida. Nos queda muy poquito tiempo, don Emilio y doña Yolanda, pero me gustaría hacerle una pregunta que queremos conocer un poquito más, sobre qué es y cuándo se creó esa red feminista de derecho constitucional. Esa pregunta me la has quitado porque yo se la pensaba hacer. Pero bueno, ahí queda, queda dicha la pregunta. Bueno, la red feminista de derecho constitucional se creó ya hace casi dos décadas, ya tiene sus años, pero se inició, o por lo menos se inició, no tanto se creó, sino que se iniciaron los primeros trabajos, los primeros contactos para crearla. Y se debe a la iniciativa de varias profesoras de derecho constitucional, de Julia Sevilla, de Mares Gembre, todas ellas de la comunidad valenciana, porque allí se inician los primeros trabajos que luego van a dar lugar realmente a la constitución de esta asociación, que es la red feminista de derecho constitucional. Y estamos ahí integradas, pues un gran número de mujeres constitucionalistas. ¿Qué fin tenía finalmente cuando se crea la red? Pues tiene el fin primordial de entender y de aplicar el derecho constitucional de una manera diferente. Es decir, entender que el derecho constitucional es capaz de una transformación de la sociedad que tenga como punto central, como objetivo central, la igualdad de mujeres y hombres. Yo me refiero siempre a la igualdad de mujeres y hombres y no a la igualdad de género, porque los conceptos no son exactamente iguales ni son sinónimos. Así que yo siempre hablo de igualdad de mujeres y hombres o de la igualdad de las mujeres en el ámbito en el que corresponda, en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, etcétera. Por lo tanto, este, digamos, sería el objetivo principal. Pero lo más significativo de la red es cómo se ha ido consolidando con el paso de los años, gracias, en este caso, al excelente trabajo que han realizado todas las compañeras que han pasado por las sucesivas juntas directivas que se han ido turnando, porque, como digo, el trabajo es totalmente desinteresado y ha sido extraordinario. De tal manera que, actualmente, pues la red tiene una solidez en cuanto a los trabajos que realiza, las investigaciones que realiza, las reuniones científicas que apoya. Y luego encontramos en la red todas las mujeres constitucionalistas que participamos en la misma, pues encontramos siempre un foro de discusión extraordinariamente interesante, porque estamos integradas mujeres que pensamos de manera distinta, que podemos entender problemas con un punto de vista diferente. Pero allí encontramos, como digo, un foro para expresarnos con total libertad. Yo creo que ha sido un gran logro y, como digo, se debe a todas las mujeres que han estado trabajando en la red a lo largo de todos estos años. Pues, don Emilio... No nos queda nada. No nos queda nada. Más que nada, porque ya tenemos casi que despedir a nuestra invitada de esta tarde. ¿Algo que se nos haya pasado, doña Yolanda, que usted quiera...? ¿Algo que quiera puntualizar? Muy puntual. No, no. ¿Para esos alumnos que nos estén ahora mismo escuchando? La entrevista ha sido muy exhaustiva. Yo no he hecho en falta nada, pero bueno, si me permiten medio segundo, medio minuto. Sí, por supuesto. Pues, si nos están escuchando estudiantes, sí que me gustaría decirles que si están estudiando Derecho, pues, que ojalá encuentren en el Derecho todos los alicientes profesionales y personales que yo he encontrado a lo largo de mi vida. Realmente, el Derecho es una herramienta, voy a decir, y que no se tome en tono peyorativo, sino todo lo contrario, extraordinariamente importante para las sociedades actuales. Y lo es tanto más en las sociedades democráticas. En democracia, el Derecho es absolutamente esencial. Y el Derecho democrático nos llevará siempre a la libertad. Así que, si están estudiando Derecho, que les vaya muy bien y que les deseo lo mejor en su vida profesional. Pues, muchas gracias, doña Yolanda. No nos veíamos desde el año 2010. Bueno, pues, en el 2023 ya se han podido ver de nuevo. Que fue cuando yo me doctoré con un tribunal presidido por doña Yolanda Gómez. Muchas gracias. Pues, doña Yolanda Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa Aula de Derecho de Televisión Belilla. Gracias por su participación y esperemos que no sea la primera vez. Muchas gracias a ustedes. Encantada. Hasta luego. Emilio, pues, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros y nada más decirle que a todos aquellos teleespectadores que nos escuchan y que nos ven que aquí estamos a Aula de Derecho un día más con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!